¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¿Quién soy? No importa. Lo que importa es que pienses... ¿Por qué me cerraste? ...que repases toda tu vida. Si lo averiguas, subiré tu nota. ¿Cuánto tiempo sin verle? Ni siquiera sabes cómo me llamo. Aunque vaya a diez o a cien restaurantes, está igual. Nunca podré olvidar ese sabor después de quince años. Como gacela de la mano del cazador... ...y como ave de la mano del que tiende trampas. Escápate. ¿Has oído esta voz antes? ¿Todavía no lo entiendes? ¿Crees realmente que Nido se ha enamorado de eso? Antiguos alumnos de Evergreen. Página web de alumnos del Instituto Sanyok. Me gustaría que encontraras a ese criminal entre las personas más cercanas a ti. Trajiste a un desconocido a tu casa. ¿Quién coño eres? ¿Y quién eres tú, cabrón asqueroso? No. No. Mira, no, 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 no la hagas. No puedes venir ahora mismo. No. ¡Suscríbete al canal!